Lo vivimos los músicos del ángel Vamos Y se hace Hoy no somos más que paisaje Un día se ha detonado en primavera Una rueda con cientos de baches Dos montañas en la cordillera Libertino es el teatro del subconsciente Convencidos de que la verdad que no miente Es la que habla sin hablar La que toca sin siquiera rozar Creyendo más en utopías Que en mundanas teologías Si me voy para rezar Y rezar para vivir Cuando el frío te rosa la carne Y el reloj ya no puede apurarte más Que el temor al despertar Y notar Que si despierto tenés un sueño Te cobran por realizarlo Ellos solo quieren De tu sueño despertarte Ónicos mercantes Si tienen precios recursos naturales Cuánto valen los marginales Que no visten traje de gala Que me hacen roles Compran otra guitarra Sacan provecho de la fe Y ciega tanto más que la justicia O nubilados por el brillo de la codicia Te hacen notar Que si despierto tenés un sueño Que si despierto tenés un sueño ¡Durros el sueño mea! ¡No ay! ¡No ay! ¡No ay! ¡No ay! ¡No ay! ¡No ay! ¡No! Gracias.